Tras ser declarada este miércoles como capital iberoamericana pro vida, Guatemala quiere abanderar la lucha contra el aborto en la región, después de aprobar el martes una polémica ley que eleva las penas de cárcel para los abortos, además de combatir a grupos minoritarios que son incongruentes con la moral cristiana. Contrario a la ola verde que avanza por Latinoamérica con la aprobación del aborto legal, Guatemala se inclina por el otro extremo mediante las políticas promulgadas en las últimas horas por el gobierno del presidente local, Alejandro Yamatei. El mandatario afirmó que hoy es un día especial para el país centroamericano, que hará todo lo posible por respetar la vida desde su concepción y pidió a la población que en lugar de protestar se unan para construir una Guatemala diferente. El estatuto recibió luz verde en la noche del martes, con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos de Yamatei. En contra de la ley votaron ocho legisladores, incluidos los seis de Semilla y otros 50 no emitieron voto.